Yo pensé que iba a decir, no, huyó, eso no es. Ok, listo. Listo, ¿qué pasó aquí? Ajá, ¿quién? ¿Qué pasó? Ya va. Ok, Valery, faltaba Valery, ¿eh? Valery is here. No, ya faltan muchos. Valery, good evening, how are you? Hi, I'm fine, thank you, and you? Ok, excellent. So, Miladis is missing, Alexandra is missing. Yeah, Erika is missing. Pero, let's start with the class, empecemos, ok, con la clase. Hagámosle de una. Ok, remember. Can you see the screen, Mafe? ¿Puedes verla? Yes or no? Yes. Yes. Ok. Remember que estamos dando, simple present, esto lo vimos en la clase pasada, que ustedes lo tienen, pues, por ahí, ¿no? Que los verbos que terminaban en S, que los verbos que, pues, que todas las oraciones que empezaran con las terceras personas, he, she, and it, o un nombre, se le agregaba al mínimo al verbo S, si terminaban en Y, se le agregaba I, S, y si terminaban en O, S, H, C, H, X, O, S, S, se le agregaba E, S. Que todas estas reglas eran para oraciones afirmativas. ¿Qué estamos recordando? Estamos recordando el simple present. ¿Cierto? Que son acciones que yo hago un tiempo que es presente, simple. Hubo un video, hubo un video, ¿verdad? Donde el teacher Pacho nos explicó, después pasamos a unos verbos normales, después pasamos a hacer oraciones. Entonces, aquí está la regla para que Daniela tenga en cuenta lo siguiente. Si empiezo mi oración con I, you, day, and week, el verbo se escribe normal igual, no pasa nada en afirmación, en afirmativas. Si empiezo mi oración con I, you, day, and week, el verbo empieza, el verbo queda normal. Aquí estamos en los ejemplos. ¿Cuál es el verbo? Comer, trabajar, beber. ¿Listo? Ahora, que si la quería hacer de forma negativa, o recuerden, negativa, you, day, we, and I iban con do not. Que si la quería hacer una oración en presente simple, de manera negativa, y la empezaba con you, con day, con we o con I, agregaba do not y ya. O en forma corta decía don't, ¿cierto? I, you, day, we, o varias personas, usted va a agregar don't o do not y quedaba en forma negativa. Hasta aquí vamos bien, ya que Paula no me puede hablar. ¿Y cuándo sé yo cuándo, Paula, le puedo preguntar algo? No sé. Bueno. Máfia, ¿hasta aquí vamos bien? Bien. ¿Se acuerdan, verdad, de todo esto? Listo. Si hacíamos una pregunta, la hacíamos, ¿por qué con do? Porque empezó con I, todo lo que sea, I, you, day, we, va con do. Listo. Aquí vamos. Ahora, ¿se acuerdan que para hacer oraciones afirmativas, affirmative sentence, si empezaba con he, she o it, al verbo mínimo se le agregaba s. Mira, aquí está. Mínimo se le agrega s. Que estas reglas solo van en afirmaciones. Repito. Si voy a hacer una oración afirmativa en presente simple y comienza con he, she and it, a estos verbos se le agrega mínimo s. Aquí está, mira, dance, rams. Todos tienen s. Mira, rams, bites, dogs. ¿Cuándo no se le agrega s? Si mi oración la empezaba con I, you, day, we, el verbo queda igualito. Si es negativa, con you, day, we, and I se le agregaba do not o don, que viene siendo lo mismo. Y si es afirmativa, al verbo mínimo, si iba acompañado de he, de she, o de it, o de una persona, mínimo se le agregaba s. Que venían unas reglas. Que esas reglas decían que si terminaba en doble s, o en ch, o en sh, acompañado de he, she and it, se le agregaba es. Hasta aquí vamos a buscar, ¿te acuerdas de eso ya? ¿O no? Sí, señor. Creo que sí, ¿cierto? Porque hoy vamos a evaluar dos ejercicios de presente simple. Y después pasamos ya a evaluar otro tipo de cosas. ¿Visto? Otro tipo de temas. Lo mismo, si terminaba en o le agregó s, si terminaba en x. Recuerden que si terminaba en y, le quitaba la y, se la cambiaba por y latina y le agregaba es. Todas estas reglas eran en afirmaciones. Y que el verbo, y que el verbo que vaya acompañado de he, she, si termina en y, pero antes hay una vocal, repito. Si el verbo también vuelva a terminar en ye de yuca, rica con suero, pues cierto. En ye de yuca, antes hay una vocal, solo la agregaba la s. Pero si el verbo terminaba en ye de yuca y antes había una consonante, pues había que hacer todo esto, i, e, es. Que para negarlas, para negarlas con he, con she o con it, había que agregar el das not. Y el verbo ya, todas esas reglas de las s, todo eso se perdía. Esas reglas solo son en afirmativas. Las reglas de agregarle es o s al verbo solo es en afirmativas con he, she, it o una persona. Son las reglas que acabamos de mencionar. Pero si todo es negativo o preguntas, todo eso se pierde. Ahora, que para negar con he, she, and it, debo negar con das not. O dasen, que es lo mismo en forma corta. Y para pregunta lo mismo, si empiezo mi pregunta con he, con she o con it, pues había que hacerla con das. A esto lo evaluamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esto lo evaluamos también. Ayúdame, Mafe, ¿no? No. Creo que no, ¿verdad? No, señor. Esta parte lo evaluamos, creo que no. ¿Cierto que no? ¿Sí o no? No, creo que no. Creo que no, ¿verdad? Y esta de preguntas tampoco, aquí vienen unos ejercicios. Ok, entonces, let's do it. Hagámosle, a ver si nos acordamos. Dale, Mafe. La primera, they don o dasen. Y lee toda la oración. Dale. Don. Ok, muy bien, dale. Dale. They don't watch a movie. They don't watch a movie. Excelente. Ok, continue. Valery, number two. Valery, dos. María, María. Valery. Valery. Valery, ¿no está? ¿Se nos fue? Jonathan, number two. María. Dasen o Don. María, Dasen. Muy bien. Muy bien. Excelente. Yuleika, tres. Pedro y Juan. Dasen. Dasen. Leer a todas, dale. No. Acuérdate que si es una sola persona, es dasen. Si son dos personas, ya es don. ¿Listo? Ok, ok. Dale, repeat, dale. Pedro and Juan. Pedro and Juan don't go to the doctor. Pedro and Juan go to the doctor. Ok, continue. Paula, ¿puedes hablar ya? No sé. Paula. Todavía Paula no puede. Ok, Kande, number four. He doesn't kiss his mother. He doesn't kiss his mother. Daniela, la participación tuya, no sé si sabes este tema, sino pues cuando empecemos ya el nuevo tema, aquí mismo seguida, pues este te puede seguir viendo de repaso. No sé, ¿tú qué me dices? ¿Cómo? ¿Qué me dijiste, Daniela? Eh, no, está acá, acá. Por eso, no entiendo. No entiendo. Sigamos. Ok, mafe, number five. It... It doesn't bite my hand. It doesn't bite my hand. Sis. Valerie. Nada, ¿vale? Si me fue. Jonathan, number six. He doesn't study for his English class. Excellent. Yuleika, seven. We don't eat together every day. We don't eat together every day. Paula, nada. No me puede hablar Paula todavía. Kande, number eight. She doesn't wish to learn Italian. ¿Cuál hicimos? La diez. She doesn't wish to learn Italian. Era la ocho, pero no borre. No problema. Ahora, pay attention. Let's work. Trabajemos. Ok. Vamos a aumentar un poquito. Ok. Ok. So, bueno. ¿Y Valery? ¿Qué le pasaría a Valery a eso? Kande. Number one. Escoge una de las dos y le es toda completa. Dale. Susan, vamos. Go. Susan drinks tea in the morning. Excellent. Fíjate cómo lo sonaste en la S al final. Very good. Muy bien. Mafe, number two. My sister. My sister doesn't play tennis. Excellent. Valery, nada. ¿No está todavía Valery? Jonathan, number three. Lora and Peter go. Clearing every set of them. Excellent. Very good. Yuleika, number four. Yuleika, number four. ¿No está Yuleika? ¿Se no fue? Oh, qué sé. ¿Yuleika se fue? Yuleika. Yuleika. Oh, Yuleika. 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 Nada, se no fue Yuleika. Okay, continue. Paula no me contesta. Kande, number four. Do you like sausages? Sausages. Sausages. You know what is sausages, Kande? ¿Sabe qué sausages in Spanish? No, 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 no sé. No, salchichas. Yes, I like. Yes, I like. Yeah, they are good. Mafe, number five. What do you like? What do you like? Valerina, no me ha llegado. Yolata, number six. Where do Penny and Laura live? Live, muy bien. La que sigue. They. They live in London. Excellent. They live in London. Yuleika, seven. The rabbit likes carrots. Pero fíjate bien que no está por qué. ¿Qué piensas tú? Estamos hablando de uno o de varios conejos? De uno o de varios. De varios conejos. Entonces, ¿cuándo son varios? ¿Qué hago? No le agrego ese al verbo. Cuando es una sola persona o una sola animal o una sola cosa, le agrego ese. Afirmativo. Cuando no, pues no le agrego ese. ¿Listo? Yolata, la ocho. Dale. Yolata, number eight. My cat likes fish. Exacto. Porque un solo gatito, ¿verdad? Excelente. Ahora sí. Muy bien. Very good. Paula, nada. No me puede hablar todavía. Paula, háblame. Grande. Number nine. It sleeps in the kennel. Yeah, kennel. Mira, tú un kennel. ¿Lo ves? Tú un kennel. Ok. Mafé, hasta el punto. Hasta Saturday. Dale. My parents. Dale. Lela. Read. My parents don't work at the wagons. Weekends. We often. We often. Good. And picnic. And start to die. Es salen. Valeria, nada. No regreso más nunca. Ok. Valeria, Jonathan. Hasta el punto. Hasta este, hasta el segundo punto. Dale. I play, sigue. Go. Hasta aquí, hasta book. No, hasta homework. Dale, toda. Dale, ya. Ok. I play high and sick with my sister. Ajá. My mother draws picture and my father prints and book. Oh, dog likes, 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 likes running. Eso. Que gustó los perros. Ajá. On Saturday, I, I does my homework. I does o I do? I, does? No, I do. Ok. Ok. Yeah, I do. Hay dos. Porque, acuérdate que hay una persona. Ok, good. Ok, Jonathan. Very good. You like it? Yeah. Read. Hasta kitchen. Go. My sister plays with her toys. We helps moon in the kitchen. We help. Porque con we vacón. No se le agregan ese al verbo. Muy bien. Cande. Dad. Dad usually washes the car. A todo. Sí, termina ya. Falta una sola. I love our weekends. I love our weekends. I love our weekends. Ok, good. Ok, continue. Go, 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 go. I love our weekends. Mafe. A or B. Primero digo A o digo B y después lo todo completo. Vamos, go. B. A or B. 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 Drinks. Ah, no. No. Mira que qué. Es afirmativa. Era así. Drinks. Señorita. Mafe, denle de nuevo a B. La voy a dejar que se redima. A or B. B. Ah, está afirmativa y este se está listo. B. Ok. Es que me equivoqué. No, 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 no. Equivocamos. Relax. Vale ni nada, vale. ¿Qué pasó con Val? ¿Qué cosa tan rara, Val? Jonathan. This duck. Has. Ya, Val, que Mila está intentando intentar. Y ya la doy ingresar. Dale. ¿A o B? B. B. Has. Listo. Very good. Ya va. Espera un momentico. Yuleika, creo que Mila está solicitando ingreso. Déjeme ver. No. Yuleika, no. Listo. Digo Mila y no, perdón. Sorry, qué pena. Listo. Ahora sí. Yuleika. ¿A o B? B. B. Pero mira, Chops. Cuando. Ahí. Eso. Porque es que son varias. Cuando son varias, no se le agrega ese. Cuando es una sola, sí se le agrega ese. ¿Listo? Dale, Cande. Go. A woman never saves her age. A woman never saves her age. Así es. ¿Cierto que sí? ¿O sí? ¿Ah? Nunca se dice. Yo creo que sí se puede, sí se puede. Sí se puede, pero usted por la edad. Claro que sí. Eso no le da vergüenza. Yo no entiendo por qué a la gente le da vergüenza a la edad. No tanto, sino sobre todo a las mujeres. No sé por qué. Ok. Mafe, The Gardener, vamos. Mafe, ¿te fuiste? A or B. Mafe, ¿se nos fue Mafe también? Yodan, A or B. 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 Excelente, Rick. Vamos, Lela. The Gardener, Coats, The Grass. The Gardener, Coats, The Grass. Good. Excelente. You like it? Storks. Eso es Gruya. Ya va, Mafe, qué pena aquí, déjenme. Ahí llegó mi Ladis. Dale. Go, Yuleika. Storks, dale. A or B. B. Pero, pero, ¿de cuántas hablan? ¿De uno o de varias? Con Storks. Significa Gruya. ¿Tú opinas? Es que me confundo. No, no te digas por la imagen, sino por la palabra. ¿Uno o varias? Varios. Ah, no. Sería la. Stork Fry, exacto. Sería la A. Ok, sería la A. So, conchino, conchino, listo. Yuleika. Paula, nada, Paula no puede hablar. Kande, go. Sigo es to the beach in summer. A or B. B. Ah, pero fue verdad que estamos diciendo en la letra, ¿verdad? No, no la oración. No, también. Primero la letra para que me quede más claro a mí. Y después la oración. She goes to the beach in the summer. Ok. Mafe, ¿ya regresaste? ¿O no? Mafe. ¿Aca, Fernanda? ¿Usted no juega? Pero aquí está Kande. Está Mafe. Sí, porque es que está un poquito lento. Está Kande. Pero ya, listo. Ahora sí. Está Valery. Valery, ¿por qué no me hablas? Valery está conectada. Es que yo me había salido porque estaba fuera de mi casa y estaba usando los datos al comienzo. Listo. Listo. Pero yo volví a entrar. Ah, bueno. Ya, dale. Pero ahora sí. Ya. ¿Está en su casita? Yes. Listo. Entonces, listo. Entonces, sí. Entonces, ya. Mafe me confirma. Valery me confirmó. Paula sí. Me dice que no. No puede la verdad, Paula. Me dijiste que no. Está Jonathan. Está Kande. Y está Yuleika. Listo. Ahora sí estamos todos. Y porque es que a veces ya, ya, ya. No me confundo a veces. Dale. Vamos a ver. Ya dije con Mafe. Dale. A or B. Vamos a empezar bien. Dale, Mafe. B. B. Ok. Rit, Lela. My father. My father, otra vez. Están. Sí. Y ya. Pues ahí está. Listo. Excelente. Ahora sí. Miladis. Dale, Miladis. Pingüin. Miladis, how are you? ¿Cómo estás? How are you? Hey, ¿qué pasó? Usted es más puntual, más firme, que mancha de papocha. ¿Qué pasó hoy? Usted no me dejaba entrar, profe. Yo estaba ahí. Dale, dale, dale. No, niña. Yo esperando que usted me viera dejar a entrar y nada. No. No, no. Te aseguro que no. No te diría que te inglesaste por otro link. Raro. Mira que tuve que mandártelo, copiártelo de aquí, mandártelo ahí y si entraste. No sé. Bueno. Yo estaba. Yo no sé. ¿Qué pasó? Bueno. Ajá, dale. Ah, bueno, pero esa no solo a Miladis. ¿Cuál creen que es esa? ¿Quién me ayuda? ¿Cuál creen? ¿Es A o B? ¿Cams o Cams? Teacher Pacho dio una explicación sobre eso. ¿Quién se acuerda? Nadie. ¿Quién me ayuda? Parece que es la A por lo que es un verbo. ¿Pero un verbo qué? ¿Qué es un nombre? ¿Un verbo? Que vamos a ver. Que vamos a ver en estos días. Profe, la verdad no me acuerdo como irregular, regular. Hay cosas que... Los verbo irregular son otros. ¿Quién me ayuda? ¿Qué tipo de verbo es? ¿Quién se acuerda? Candé. Jonathan. Valerie. Jaffe. Cam. Bueno, miren, les recuerdo. Los modales, los verbos modales, ¿se acuerdan? Como Can es un verbo modal, no se le agrega S. No importa que sea, que esté en tercera persona, no importa que sea uno solo. Cuando es un verbo modal, si se acuerdan de los modales, ¿verdad? Bueno, también los vamos a ver. Con un verbo modal, no se le agrega S. Valerie. A o B. 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 Ok. Pronouns. Read. The cat. The cat catches. Ok. The mouse. The mouse. Excellent. Jonathan. A o B. Hey. 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 This girl, mira. Ah, sorry. B. Sí, Christ. This girl cries out in fear. Yeah, Christ out in fear. Tiene miedo, llora porque está llorando. Bueno, Paula, tú me avisas, ¿oíste? Cuando puedas hablar. Candé, this woman. B. 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 Ok. Vamos, léla. Read. This woman cries a Lordri. This woman cries a Lordri. Máfe. A o B. A or B. No escuché a Máfe, Ávila. Máfe. A. A. ¿Cuántos chicos hay? ¿De cuántos chicos hablamos? Hay dos. De uno solito, ¿verdad? Eh. Cuando es uno solo, es tercera persona, el verbo, en este caso, como terminó en doble S, se le agrega la E con la S. The boy kisses the girl. O sea, el chico besa a la chica. Oye, qué tipo, oye. Máfe. Bien lanzadito, eh. Eh, Miladis, A or B. Miladis, ¿está ahí? ¿No fue? Aquí estoy. I. A or B. Bruce. Por eso, escoge primero la letra, la A o la B. A or B. La B. B. No, dice sorry. Acuérdate, Miladis, que cuando es primera persona, al verbo no se le agrega nada, no se le agrega S ni S. Ok. ¿Listo? Exacto. Si hubiera sido tercera persona, o sea, he, she, o it, o sea, él, ella o este, a ese verbo si hubieran tenido que agregarla E, la S o la S. Pero al ser primera persona o segunda, como I, you, day and week, no se le agregaba la S ni la E. ¿Listo? ¿Right? ¿Recuerdan, verdad? Ok. Creo que sí. Ok, continue, sigamos. Ok, days of the week. Todos nos acordamos de days of the week, ¿verdad? Entonces, ahí, 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 cortamos simple present, presente simple, pero no quiere decir que no vamos a seguir viendo. Recuerden que si hay alguna duda, los videos están ahí montados en YouTube, pues si quieren volver a ver el tema de presente simple. ¿Cómo no fue con simple present? ¿Bien, Valerie? Creo que sí, ¿no? Creo que sí, ¿verdad? De todas maneras, seguimos viéndolos en conversaciones, en otro ejercicio, ¿listo? Seguimos viendo. Ok, days of the week, pues no nos vamos a enfocar aquí, solamente vamos a verlo muy rápidamente. Vamos a escuchar de pronunciación y después ustedes me lo pronuncian. Ahí va, go. ¿Puedes pronunciar los días de la semana? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ok, mafe, please, you, read. Lelos. Monday, Monday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Listo, te ayudo conmigo, vamos conmigo, dale. Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Sunday. Ok, mi ladis, you, dale, go. Monday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Mi ladis, conmigo, Wednesday. Ok, bueno. Vamos conmigo del principio, mejor vamos del principio, dale. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Repite, es por esa. Thursday. 3D. Sí, como una THRS. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Ok. le toca ahora a Valery, please, read Monday, Tuesday Wednesday, Thursday Friday Saturday, Sunday ok, good, Jonathan, continue very good, thank you Monday Tuesday, Wednesday Thursday Friday, Saturday Sunday excellent, Yuleika, continue Monday, Tuesday Wednesday, Thursday Wednesday, Saturday Sunday Yuleika, Friday Friday Sunday Sunday ok, Kande Kande ¿No fue Kande? Kande 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 Monday Tuesday Wednesday Wednesday Tuesday Friday Saturday Sunday ok, ¿dónde andaba niña? ¿dónde andaba? ok, vean attention es una canción de niños ok, pero es subliminal porque queda la pronunciación dentro del cerebro la canción es pegajosa más pegajosa que los reggaetón que las canciones de reggaetón de Bad Bunny entonces vamos a verlo vamos a ver el vídeo y ya está chévere ahí me gusta pero es para niños pero hagan de cuenta que son niños también a babies ok por babies ahí va go yo me la gozo mi cancioncito de risa hay un micrófono abierto ¿sí? miren a ver me parece ¿no? ¿no? listo ahí vamos go listo es más recomiendo se eche una cantadita ya con el micrófono cerrado es chévere go vamos va a cantar Mother Hen ok Mother Hen la que va a cantar hi kids here is a fun song to help you learn the days of the week Mother Hen is going to sing it for us let's listen Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday the days of the week now repeat after Mother Hen here we go Monday Monday Tuesday Tuesday Wednesday Wednesday Thursday 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 Friday Friday Saturday Saturday Sunday Sunday the days of the week great job now let's sing it quietly Monday Tuesday Wednesday Wednesday Thursday Thursday Friday Friday Saturday 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 Sunday 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 the days of the week well done now let's try it really loud Monday Monday Tuesday Tuesday Wednesday Wednesday Thursday Thursday Friday Friday Saturday Saturday Sunday 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 the days of the week fantastic now let's sing it really fast Monday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday the days of the week Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 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 es pegajota a caer y tope atención aquí va dice we have the activities day days of the week día de la semana como te decía la canción de eso the week we have sunday monday y usted wednesday thursday friday al saludo aquí están todos los días mire lo que quito lo que hace cada uno de clases play sport clean the house go shopping do the laundry me phone calls todo lo que lo que ellos hacen durante the week gay what are you going to do qué vas a hacer me va a decir una actividad a diferente actividad diferente cada día listo gay cada día me va a decir una actividad a diferente puede ser la que están aquí a juzgarse usador puedes escoger otras ok y si creer quedó claro y eso no por ejemplo van con el primer día o mondays dice hay preisócker con tuesday a ir a book on wednesday i play online games on thursday i watch netflix series on friday i go to a discotec on saturday i go to world on sundays i take relax me relajo hay take a rest y si creer quedó claro y eso no y es o no claro no claro can de can de y eso no señor ok can de vamos contigo primera vez on sunday arranca desde el domingo hasta el sábado o desde el lunes hasta el domingo mejor verdad aquí estamos acostumbrados a trabajar me quitamos de luna a domingo vamos a go on sunday i go shopping i do shop oh excel i go shopping porque va a esta go shopping ok y yo continuo remember can de sorry sorry for the radio recuerden pueden ser las que están aquí o pueden ser otras también es más lo más real posible ok de morir el activa es que realmente usted hace durante la semana ok real life vamos on sunday go shopping grande tiene dinerito pues son sand y hay go shopping vamos monday dar es un monday hay con tu word con ti usted ahí sí de book ok con chino con chino con chino con chino on wednesday on wednesday ajá hay hay que hay clean the house clean the house on wednesday y porque se desastra ya a ver continue on third day hay to the laundry do the laundry sí 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 que era así porque es que hay gente que no quiere friday on friday hay play sports on saturday hay este que hago yo los lados yo no me acuerdo que este teiga class teig clases señor que debería haberlo puesto hoy martes bueno si hay que hacer lo más río lo que hay por morir lo más río lo más real lo más real posible ok vamos a ver can de vamos para dónde y una y que vamos go yo leí que hace la web y una y que se nos fue y una y que otra vez dale ya nada go on sunday on sunday i go to the bed ok si señor a dormir temprano bueno dale todo el día en la cama de lo cansado que está el hombre de lo on monday i clean the house clean the house vaya ok si ven niñas si ven los hombres también clean the house ok el a ver on tuesday take an english class take an english class very good yes continue well Wednesday i play sports soccer baseball what sport soccer soccer ok tuesday tuesday may a phone calls may a phone calls yeah yeah on friday i do to the laundry do the laundry yeah and saturday i go shopping i go shopping ok good very good valerie you on sunday thank you jonathan on sunday i go for walk with my dog oh walk for my dog very good do you have a dog yeah yeah of course ok so monday continue on monday i take a class on monday in your school ok yeah yeah tuesday on tuesday i i dance in my school ok dance in your school wow valerie is a dancer wednesday on wednesday on wednesday i cooking with my grandmother oh excellent thursday on thursday i play a sport okay play a sport soccer baseball baseball no humble humble oh friday on friday on friday i read a book read a book saturday saturday i on saturday i take a class take a class in the morning okay yes okay good very good valerie miladis cordova please on sunday thank you valerie okay yeah please tell me the activities on sunday monday 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 yo te voy a repetir para que no se me olvide monday ajá bueno bueno play sport play sport play sport really serio yes play soccer football handball what do you play que juegas no 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 es que eso lo que yo hago no está aquí pero puedes puedes decírmela no importa pero es que no sé cómo se dice en inglés pero niña bueno dele pues para practicar on tuesday bueno bueno vea monday tuesday wednesday no pero dime friday vea todos estos días no no tienes que hacer una actividad diferente cada día déjese de cosas de león tuesday no 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 niña entonces de que escoja 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 no importa voy al gimnasio de lunes a viernes y bueno y entonces te voy a complementarle lo que hago después del resto del día bueno bueno niña pero escoja de acá entonces no se preocupe dele on tuesday bueno bueno le partí que es importante practique se vale mentir se vale mentir profe bueno mondays bueno voy a ir a gimnasio en el class house eh en tuesdays igual o sea mis rutinas son las mismas pero o sea de de class de house eh no sé más que ese como se dice la de llamar por celular aquí está mira may phone calls aquí está mira may phone calls may phone calls eso es este free day friday 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 saturday termina con saturday a ver saturday voy a de voy de yo no sé hacer el mercado eso de shopping yo no sé go shopping go shopping listo go shopping ok thank you miradis mafe you on sunday on sunday what you ok ensale continuo sigue monday go to school ensale and tuesday clean the house very good buenos 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 davis fiatapuro tuesday take a class english take a english class muy bien friday friday play soccer when friday ¿Estás aquí? ¡Todos abandonados! ¡Dale! ¡On Sunday, go! ¡Monday, take a class! Ok ¡Tuesday, clean the house! ¡Wednesday, do the laundry! ¡Tuesday, go home work! ¡Friday, play sports! Ok ¡Saturday, effects class! ¡Y Sunday, family day! ¿Sunday? ¡Family day! ¡Oh! ¡Family day! Ok, good Good You see, family day I do Do you check your email on the weekends? Fin de semana Yes, I do Do you make a lot of phone calls on Saturdays? No, I don't No Do you go shopping on Sundays? No, I don't Do you do the laundry lavar every week? Yes, I do Yes, I do The laundry every week? Yes Ok You like Do you play sports every week? Ah, no Cande, pregúntale a Yuleika, please Todas Dale, Cande Do you check your email on the weekends? No, I don't Do you make a lot of phone calls on Saturdays? No, I don't No, I don't No, I don't Do you shopping on Sundays? Aquí viene el verbo go Go shopping on Sundays? Do you go shopping on Sundays? Es elegante Yes, I don't Oh Do you go the laundry Te ayudo Aquí el verbo do, oíste Do you do Dale Ah, ya Do you do the laundry every week? No, I don't No, I don't Ok Yuleika, what sport do you play? What sport, Yuleika? Do you play? Yes, I do But what sport? Volleyball Ok Yuleika, ask questions to Jonathan Dale, pregúntale Go Do you play sport every week? No, I don't Do you take a lesson or class? Yes, I do Do you check your email on the Wednesday? On the weekends? On the weekends? No, I don't Weekends? No, I don't Dijo que no, I don't Ok, continue Do you make a lot of phone calls on Saturdays? No, I don't Do you go shopping on Sundays? Yes, I do Do you go to laundry every week? No, I don't 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 No, Apple Ok Sorry, sorry, number two Sorry Do you take any lesson or class? Yes, I do Yes, I do Three Okay Do you check your email on the weekends? No, I don't Not every day when I remember the day I have Ok, only when she remembers Ok, number four On the weekends, fin de semana, weekends So you add that, number four Do you make a lot of phone calls on Saturdays? Yes, I do Yes, I do Yes, I do Do you go to shopping on Sunday? No, I don't No, I don't No hay dinero, no hay dinero, Jonathan Ok, sis No hay dinero Esto no es plata para ir Dale Do you Si me recuerdas el signo El verbo es do Do the laundry Eso significa la vara Ok Do you Do? Si? Si, si, do the laundry Do you do the laundry every week? No, I don't No, I don't Who? Your mother or you? Do the laundry? You Ay, ay Yes, I do Yes, I do Do you play sport every week? Cada semana O sea, no que toda la semana Sino que cada semana pues juegas un deporte Por eso te pregunté Ayer a Yes, I do Ayer a Humboldt, ¿no? Me dijiste que jugabas Humboldt ¿Cierto? Humboldt League Ajá, aquí es Aquí es Weekend, los fines de semana Aquí solo los sábados, los domingos Y aquí es cada semana Valerie, ask questions to Miladis, please Go! Do you play sport every week? Miladis No, I don't Ok, no, I don't Continue Do you take any lessons or class? Yes, I do I do Ajá, I do o no, I don't Vale, continue Do you check your email on the Wednesday? Weekend Yeah, weekends Yes, I do Yes, I do, very good, muy bien, continue Do you make a lot of phone calls or Saturdays? No, I don't No, I don't Mira, eso de La vida social no, nada que ver Number 5 Why you do shopping on Sundays? Do, do you, no are you, are you go? Miladis? Yes, I do Oh, aquí si hay dinero y no la tan viste Ok, I don't señorita do you y eso de donde wick eso de londres every week eladis no hay dos no y quién la va la ropa entonces esta niña go shopping sundays de la noche mejor dicho de que viví todos para allá pregunta la mafe do you place is for every week no hay dos tranquila de el sol en el caso de clases sigue muy bien Dijo que yes, I do. Continue, dale. ¿Tienes ver si eres mi en la semana de la semana? Sí, la semana, muy bien. No hay don. No hay don, dijo que no. ¿Tienes ver las organizaciones en la semana? Sí, phone calls. Phone calls. Dale. No, dice que no, no hay don, no tiene vida social la niña. Dale, number five. Do you go, dale. Do you go on Saturdays? No, no, esa ya la hicimos, las cinco. Do you go Do you go shopping on Saturdays? On Sunday, porque es domingo. No hay don. No, no hay don, no, mafe, no, es que no hay dinero. Pero lo único que tiene el país es Milady. Dale. Sí, do you do Do you do You do You do Sí, sí, sí. You do de la de la Evan Evan Wick Evan Wick Eso. Mafe Yes Yes Sí, 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 porque los mortales acá pues lavamos la ropa. Nosotros, pero pues nosotros los mortales, los que nos toca lavarla a nosotros. ¿Verdad, yo data? Yo data en clean the house y todo. ¿Verdad?